Hace apenas una semana expertos del Observatorio Ciudadano en Feminicidio alertaban sobre el hecho de que a pesar de los esfuerzos realizados la violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato va en abrumador aumento. Tan solo más de 200 mujeres asesinadas en lo que va del año. Estamos hablando de un 150% más en relación a los años anteriores. De los 46 municipios, Celaya, Silao, Salamanca, Pénjamo, Irapuato, León son solo algunos de los más riesgosos para las mujeres. Asesinatos, agresiones físicas, sexuales, violencia familiar. El resto del territorio no canta victoria, no es sinónimo de paz y camina por las mismas realidades. Máxime en caso de mantener la dinámica local de esta premisa. Aquí no pasa nada y lo relacionado con la seguridad de las mujeres no me corresponde. Una nueva oportunidad se presenta con la renovación de los ayuntamientos. Conoceremos los primeros mensajes y acciones en la materia por parte de los ejecutivos municipales. Dos temas serán fundamentales. La integración de la Comisión de Igualdad de Género, así como la designación de los perfiles de quienes habrán de ocupar los espacios al interior de las administraciones en materia de género y de igualdad. Una tarea tan relevante como el resto de los perfiles. No hay cabida, por favor, para perfiles asistenciales, espontáneos o de pago de favores partidistas. Deberá de ser un perfil a la altura de la emergencia de la agenda de temas de las mujeres en el Estado. Sí, una mujer, pero con la preparación y con la conciencia de la tarea a desempeñar. Cuestionable y desde ahora condenable será la dinámica simplista de integrar una Comisión de Mujeres. Esta visión mujerista, como le llaman, al margen de una ley que aborda la responsabilidad en la materia de generar y proponer políticas públicas con perspectiva de género. Una comisión que debata, que analice y que proponga, entre otros temas, la responsabilidad del municipio para garantizar una ciudad segura e incluyente para las mujeres y para las niñas. Estaremos muy atentas de estas primeras y relevantes acciones. Un tercer y no menos importante mensaje será el Plan de Gobierno Municipal, donde veremos reflejada la visión y los compromisos de la agenda que en materia de igualdad corresponde a los territorios locales. Desde ahora, una petición. Ni la promoción de una actividad deportiva o manual podrán asignar con triunfalismo el trabajo a favor de las mujeres. Los tiempos han cambiado, los retos son impostergables, la vida, la integridad de las mujeres y el resto de sus derechos no son un asunto de interpretación, solo de cumplimiento. Estaremos muy atentas.